Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6626. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 11 de abril, nos acompañan delegados de Conjuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, si en vez de lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo, vamos a conocer el ganador, es el número 2756, el signo cáncer, verifiquemos el resultado, gana el número 2756 y el signo cáncer, 2756 con el signo cáncer, delegada de Conjuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.